No te he olvidado las promesas que me hiciste Tanto después de la cabeza me diste Ahora vestirlo, ya voy a sentarme Ahora la soy para olvidarte Y lo único que... Me gusta adorarte, me gusta adorarte 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 Y eso... Bueno no yo no sé El cuero de tu piel es mi cabeza Y la semilla que se me pude Te entran que no va a brindar Y ahora que te adorarte al cielo No se ve tu vida, ya me voy por quien pa' loco Me gusta adorarte, me gusta adorarte 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 Me haces mucha falta tu y tu locura, como el sol la haya cantado Me haces mucha falta tu y tu risa, como el verano a la brisa Me haces mucha falta tu y tu locura, como el verano a la brisa